Mayo Zambada, el verdadero rey del narco. El Mayo, considerado por muchos como la sombra detrás del inmenso poder del narcotráfico, gran jefe que junto a Joaquín el Chapo Guzmán y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, formó una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa, y quien hasta hoy jamás ha pisado una prisión. Ismael ha sido el narcotraficante más astuto desde hace 5 décadas cuando inició su carrera criminal al lado de grandes capos, dentro de los que se encontraba quien posteriormente pasaría a ser una leyenda en el tráfico de estupefacientes, Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Ismael sigue siendo el líder del Cártel de Sinaloa a pesar de todos los procesos que esta organización ha sufrido, como la detención de su socio, compadre y amigo, el Chapo, y que posterior a esto, ha habido una serie de sucesos perjudiciales para los sinaloenses, como guerras internas, separación de los diversos grupos y familias que lo formaban, muertes y capturas de los principales operadores del Cártel, entre ellos la reciente captura de Ovidio Guzmán, mejor conocido como el Ratón. Eventos que sin duda han mermado la estructura criminal sinaloense, pero esto poco ha afectado al Mayo, quien sigue vigente y más poderoso que nunca. Establecido en las montañas de Sinaloa desde hace muchísimos años, según reportes de inteligencia de las autoridades que aún lo buscan arduamente, y quien por muchos es considerado el verdadero rey del narcotráfico. Hola de nuevo, bienvenidos a Efecto Capital. No olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Ahora acompáñanos a ver la historia del capo más buscado por autoridades mexicanas e internacionales, y quien a su paso ha ido dejando un legado criminal mediante sus famosos operadores como lo fueron en su tiempo Manuel Torres Félix, mejor conocido como el M-1, mano derecha de Zambada y el inolvidable brazo armado que se encargaba de la seguridad del cártel. Los Antrax, comandados por José Rodrigo Arechi Gagamboa, mejor conocido como el Chino Antrax, quien empezó siendo escolta de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, hijo del Mayo, para después ser jefe de plaza y comandante de los Antrax. Ismael Mario Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en el Álamo, una localidad que se encuentra en Culiacán, Sinaloa, México. Los inicios de Ismael fueron en los años 70's, primeramente con su cuñado y mentor, Antonio Cruz, un expolicía cubano del régimen de Fidel Castro, quien había emigrado a Miami donde tuvo su primer tropiezo como traficante y que posteriormente se convertiría en un capo de la heroína en la ciudad de Los Ángeles, lugar donde Ismael empezó sus primeras maniobras como traficante y empezó a aprender sobre el negocio. Después de la detención de su cuñado, Zambada regresó a México para concretar los inicios de su trayectoria cuando colaboraba con distintos personajes de una generación única de capos de la droga, quienes irían forjando una estructura perfectamente conformada para después hacer historia en el mundo del narcotráfico. Empezó trabajando para el extinto cártel de Guadalajara bajo el mando de nada más y nada menos que el jefe de jefes, el gran Miguel Ángel Félix Gallardo, quien se convertiría en guía y ejemplo de los capos que emergían de su mano y de sus principales colaboradores como el famoso narco de narcos, Rafael Caro Quintero, y Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto. Tiempo después trabajó como colaborador del cártel de Juárez, mismo que era liderado por Amado Carrillo Fuentes. El mayo fue forjando su trayectoria con una astucia poco vista en otros capos de la droga. La mayor virtud tras su inteligencia criminal sin duda ha sido el siempre mantener un perfil bajo y trabajar con la mayor discreción posible, tanto que tras cinco décadas no ha pisado nunca una prisión. Fue después de la muerte de Carrillo Fuentes cuando Zambada tomó más poder en la organización, misma que después dejaría para poder formar junto con su compadre Guzmán Loera y Esparragosa Moreno, el cártel de Sinaloa. Zambada tenía buenas relaciones con todos los capos de la droga de aquel entonces, entre ellos con los jefes del cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, Ramón y Benjamín, con quienes tenía un acuerdo de caballeros de no agresión y de respetar sus plazas al igual que sus operaciones. Este pacto empezó a mermarse en el año 1989, cuando los hermanos empezaron una guerra contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El conflicto empezó después de que Ramón Arellano Félix, el más violento de los hermanos, diera muerte a uno de los amigos y colaboradores más cercanos a Guzmán, Armando López, a quien apodaban el Rayo de Sinaloa. Mismo que había viajado a Tijuana para reunirse con los hermanos Arellano Félix por órdenes de Guzmán Loera, y que ya estando en territorio de los hermanos, se presentó en el Club Britania, lugar donde se festejaba el bautizo de la hija de Benjamín Arellano Félix. Cuando el Rayo se presentó en la entrada del club buscando a Benjamín, no fue bien recibido, ya que no había sido invitado, razón por la que empezó una discusión en la entrada del lugar, motivo por el cual, cuando Ramón se dio cuenta, se dirigió rápidamente hacia el Rayo, y sin piedad alguna le disparó en la cabeza, quitándole la vida para posteriormente dejarlo tirado en las calles de Tijuana. Esto no le vino nada bien a Guzmán, quien de inmediato se puso en marcha para darle a los Arellano Félix una de las guerras más sangrientas de la historia del narcotráfico. El asesinato de el Rayo fortaleció la amistad que ya existía entre Zambada y Guzmán, ya que el Mayo reprobó el accionar de los Arellano Félix, misma razón por la que decidió apoyar y proteger a Guzmán sin importar que los hermanos pudieran ponerse en su contra por no traicionar a El Chapo. Fue después de esto que empezó una guerra despiadada entre los Arellano Félix y Guzmán Loera, este último apoyado por su compadre, Mayo Zambada, y su eterno amigo Héctor Luis Güero Palma Salazar, mismo que después sufriría el asesinato de su familia por órdenes de los Arellano Félix. La trayectoria de Zambada se distingue principalmente por el inconmensurable poder que ha ido forjando a través de los años, mismo que tomó aún más fuerza en el año 2001, con la fuga de su compadre El Chapo Guzmán, quien escapó del penal de Puente Grande en el estado de Jalisco. Fuga que requirió de una logística muy compleja, sobornos millonarios y la complicidad de quien en aquel entonces era pieza importantísima del penal. Hablamos de Damaso López Núñez, mejor conocido como el licenciado, quien fuera clave para que Guzmán pudiera escapar ya que controlaba a los guardias de la institución penitenciaria, y que después de la fuga, extrañamente renunciaría a su cargo en el penal para después convertirse en socio de Guzmán. Ya con el Chapo en libertad, el poder de Ismael iba en ascenso, ya que junto a su compadre se adueñarían de la mayor parte del territorio mexicano y expandirían su poder por el mundo entero. El Mayo, al igual que su compadre, operarían impunemente con la complacencia de los gobiernos en turno, especialmente por quien los protegió durante muchos años a cambio de muchísimos sobornos millonarios, el exsecretario de Seguridad en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y quien antes ya había tenido cargos importantes dentro del gobierno federal, Genaro García Luna. Fue así como Ismael Mayo Zambada empezó a tejer una red increíblemente efectiva para la seguridad del cártel de Sinaloa, creando un ejército a su servicio con terratenientes que le eran fieles, como Manuel Torres Félix, alias el M1, ferviente operador de Zambada junto con su hermano, Javier Torres Félix, alias el JT. Fueron muchos los personajes al servicio de Ismael, de los más importantes que derivaron en grupos altamente poderosos, no podemos dejar de mencionar al grupo armado de los Antrax, comandados por el famoso chino Antrax, quien llevaba por nombre José Rodrigo Arechi Gagamboa, mismo que se abrió camino en el mundo criminal siendo fiel escolta de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, hijo del Mayo, y quien fue pieza importante del cártel de Sinaloa creando rutas internacionales para el tráfico de drogas y muchas otras funciones importantes para los sinaloenses, que dejarían miles de millones de dólares en ganancias para el cártel antes de su detención en el año 2009. La familia Zambada, de manera directa o indirecta, ha seguido los pasos del patriarca de la familia. Esto ha resultado doloroso para Ismael ya que ha sido testigo de cómo han sido capturados algunos de sus hijos. Como anteriormente fue mencionada la captura de El Vicentillo, la cual fue muy mediática en el año de 2009 por tratarse de una pieza importante de la organización. Vicente se encargaba negocios importantes para el cártel a nivel internacional, entre ellos las rutas para la distribución de heroína y cocaína desde Centro y Sudamérica, con el fin de que llegaran a Estados Unidos por la vía previa de México, esta última vía controlada por los narcos mexicanos y mayormente por el poderoso cártel de Sinaloa. El Mayo también sufrió la captura de Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como el Mayito Gordo, un personaje muy famoso entre la sociedad mexicana por sus fiestas descontroladas y sus abundantes lujos, quien sería detenido en el año 2014, para posteriormente cumplir condena en Estados Unidos, misma que aún está presuntamente en un proceso de libertad condicional en el sur de California sin una dirección precisa, y que solamente saben las autoridades norteamericanas y los abogados de Sambada Imperial. El menor de los Sambadas era Finn Sambada Ortiz, alias el Sera o el Flaco, quien sobrevivió a algunos atentados de los enemigos de su padre. Fue capturado en el año 2013, pero gracias a cumplir condena y su buen comportamiento, tuvo su libertad en el 2020, y actualmente se sabe muy poco sobre este. Ismael Sambada Sikairos, alias el Mayito Flaco o el Caballero, es el más discreto de los hijos, ya que al igual que su padre, se ha mantenido bajo las sombras, al igual que las cuatro hijas del Mayo, quienes fungen más con papeles empresariales, pero que sin lugar a dudas, poseen un alto poder en los negocios dirigidos por su padre. El Cártel de Sinaloa es una organización con una vasta estructura criminal distribuida por todo el mundo. Su poder tiene alcances criminales, sociales, militares y políticos. Por lo tanto, sigue siendo considerado el cártel más poderoso del mundo, lo cual ha llevado a expertos, periodistas y muchos medios de comunicación a preguntarse quién ha liderado en sí al cártel, y la respuesta es clara y sencilla. Ismael ha controlado la organización desde sus inicios, por más que se pensara en algún momento que el Chapo era el capo con más poder y quien controlaba los hilos de la organización, o que los fundadores tenían el mismo peso específico. La realidad es que Sambada siempre ha sido el poder detrás del poder. El Mayo, desde sus inicios, ha sido un líder natural y con una inteligencia criminal nada común. Es tan poderosa la influencia de Sambada en el mundo criminal que no solo pactó y colaboró con los más grandes capos del narcotráfico y autoridades mexicanas, sino que también se cuenta que gracias a haber trabajado en el cártel de Juárez que dirigía el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes tuvo la oportunidad de tratar directamente con capos internacionales en los que figuraban principalmente los colombianos, quienes eran sus principales proveedores, y por supuesto quien sobresalía de todos ellos, Pablo Emilio Escobar Gaviria, con quien Ismael habría tenido contacto directo antes de que las autoridades colombianas dieran muerte a Escobar. La vida de El Mayo no ha sido fácil. Como ya lo mencionamos anteriormente, ha tenido que ser testigo de las detenciones de algunos de sus hijos, la detención de su socio, Guzmán Loera, y la supuesta muerte de Esparragosa Moreno, entre muchas cosas más dentro del negocio. Sin duda alguna, el permanecer bajo las sombras desde hace ya poco más de 50 años no debe ser labor sencilla, pero pareciera que para Sambada, quien es considerado el rey del narcotráfico, el permanecer lejos de los radares es la mejor de sus habilidades. Mucho se cuenta sobre atentados de los que Sambada ha sido objetivo, pero no se tienen datos exactos sobre ellos, al igual que sobre supuestos acorralamientos que ha sufrido por parte del ejército mexicano, y que distintas leyendas urbanas relatan que los sobornos que Ismael ha tenido que desembolsar a tenientes y otros rangos del ejército y secretaría de marina, superan fácilmente los 30 millones de dólares. Cifra que para cualquier mortal podría parecer estratosférica, pero para un capo del calibre de Ismael, es algo insignificante, dada la inmensa fortuna que ha hecho en el narcotráfico desde hace 50 años. Si bien es cierto, Ismael es el narco más poderoso de México, y probablemente uno de los más poderosos a nivel mundial. Cuenta con un ejército que no solo está a su servicio, sino que también le son leales, tanto que están dispuestos a morir antes de dejar que algún rival o alguna autoridad puedan tocar al poderoso mayo. Actualmente, las operaciones de Sambada se encuentran más activas y más poderosas que nunca, a pesar de la rivalidad que tiene con otros cárteles como el que se está consolidando en la mayor parte del territorio mexicano, y de quien Don Mayo está muy pendiente, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esperamos te haya gustado mucho este video, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.